Por la calle de la pereza se llega a la ciudad de la pobreza. Proverbios dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Las quejas, las lamentaciones, son los clavos utilizados para construir un país que se va a caer. Cosas grandiosas le suceden a quienes van por ellas. Deja de esperar y esperar que las cosas sucedan. Ponte en pie, ora, sal fuera y hazla suceder. Por la calle de la pereza se llega a la ciudad de la pobreza. Éxitos.